Buenas noches. Os voy a contar un poco de mí. Yo nací en Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es un país súper, 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 súper chiquitito de África. El otro día me decía mi amigo Uriol, ay nene, tu país es por ti, por ti. Te digo sí, más que tu comunidad autónoma. Uriol, qué majo. Yo nací en Guinea Ecuatorial es un país súper pequeñito de África Central. Fue colonia española, por si no lo sabéis. Y ocurren cosas tan extrañas como que hay un montón de guineanos con nombres españoles. Mi primo se llama Juan Manuel Zamora, un negraco, así y así. El otro día se va a hacer el examen este, el test de conducir, y aún con el DNI y todos nos dejaron pasar. Súper fuerte. ¿Os acordáis cuando salió todo el rollo este del Ébola, no? ¿Habéis visto que he dicho Guinea Ecuatorial? Eso es porque en África hay tres guineas. Guinea Ecuatorial, Guinea Conakry y Guinea Bisao. Pues yo me acuerdo cuando salió todo el rollo este del Ébola, que de repente yo estaba en mi casa viendo la tele y decían, miles de muertos en Guinea. Y de repente me venían a la cabeza una chorrada, del tipo, y estará poniendo a mi familia unos 4.500 millas más al norte. Y luego encima tenemos los cojones de que nos jodan que los yankees piensen que España está en México. Y digo, pues te digo una cosa, con nuestra lógica aplastante puede ser total. ¿También son blancos, no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es súper rica!